El guatemalteco Erick Barrondo estaba a punto de recibir el listón de triunfador, sin embargo, al llegar a la meta se lo negaron en una confusión total en la final de la marcha de 20 kilómetros de Veracruz 2014 para ofrecérsela al mexicano Horacio Nava que entraba en segundo. El guatemalteco había sido descalificado apenas unos 5 metros antes de llegar a la meta, con ello fue finalmente el andarín mexicano el que se llevó el triunfo para proclamarse campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sí, íbamos relativamente cerquitas, al principio la última vuelta se me fue, pero la última vuelta yo creo que iban a escasos 5 metros, cuando él vio que dos amonestaciones las traía desde el kilómetro 14, cuando se percató que probablemente iba a descalificarlo, pues le bajó un poquito y ahí pude recortar un poquito y pues bueno, son las reglas de la caminata. Se trata de un oro que muestra que aún hay nava para rato y que sus mejores tiempos no han caído. Hace un año me daban por muerto, ya no creían en mí y pues bueno, ahora 3.42 en 50 kilómetros, campeón centroamericano y yo creo que hay para pensar mucho en Río en el 2016, yo creo que después de este resultado, Federación, Conad y mi entrenador se deben de juntar para ver qué es lo conveniente para mí hacia Juegos Olímpicos. Desde hace tres meses, Horacio Nava compite en esta prueba y es por una razón. Desde antes del selectivo, precisamente él ganó el selectivo en 20, calificó para esta prueba y todo el enfoque de nuestro trabajo fue para los 20, ¿por qué? Porque necesitamos que él sea más rápido para los 50, por esa razón. Por su parte, el orgullo de Guatemala se mostraba contrariado desde el fondo de una carpa. Ahí habló con el Universal para expresar su sentimiento de que había sido robado. ¿Es un robo para ti? Sí, definitivamente, no, tanto para mí, no, igual, para el país, no, para el que venimos, un país que hemos luchado por salir adelante, pero bueno, no hay más, el otro año había un mundial y si me ganan en el mundial los mexicanos es porque fue culpa mía que me hayan descalificado aquí y si no, pues es porque me robaron la muerte. Bueno, se nos toca descalificarnos a nosotros, pero bueno, ¿qué se puede hacer más que seguir adelante? Realmente cuando a mí me descalifican por mi culpa, pues yo siempre lo he aceptado que ha hecho culpa mía, sin embargo, hoy tengo un entrenador que es impecable, ¿no?, con el cual gané cuatro competencias en Europa, donde el jueceo es aún más estricto. Con esta medalla de oro para México dieron comienzo las competencias de atletismo. Alejandro Rodríguez y Teresa López, el Universal Televisión. ¡Extraoficial! ¡Gracias! ¡Gracias!